Lo barato no te rinde, y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. De visita a Barranca Bermeja, el presidente de la Comisión Primera del Senado, senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, dijo al programa Primer Plano en la C-Televisión que el proyecto de acto legislativo que convierte a Barranca Bermeja en Distrito Especial tendrá su quinto debate una vez inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República. Ese proyecto de reforma constitucional se tramite en doble vuelta. La primera ya fue aprobada. La segunda se inicia ahora el 16 de este mes y ya designé nuevamente a Miguel Ángel Pinto para que sea el ponente de la segunda vuelta. ¿Por qué a Miguel Ángel Pinto? Por tres cosas. La primera, porque solo en la Comisión Primera se tramita la reforma, solo en las comisiones primeras de Senado y Cámara se tramitan las reformas constitucionales. Y ahí está Miguel Ángel Pinto. En segundo lugar, Miguel Ángel Pinto es santandereano. Y en tercer lugar, un colega capaz. Enríquez Mayas destacó la importancia que tiene para Barranca Bermeja ser Distrito Especial. Barranca es municipio, va a subir un grado. Para andar de gancho con el Distrito Especial de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta, de Buenaventura, de Tumaco, de Cali. Barranca Bermeja entonces estará en ese grupo pequeño. En vez de estar participando en el presupuesto con 1.103 municipios, va a participar en su calidad de distrito con menos distritos especiales. deben hacer la asociación de distritos como existe la asociación de municipios, de departamentos, y hacer respetar los derechos y legítimos intereses de la comunidad. La entrevista completa con el senador Enríquez Mayas la puede ver este domingo a partir de las 8 de la noche por Enlace Televisión.